Ay, perdón, no, estaba buscando el rumbo ¿Qué tal? Buenas Hola Buenas tardes Vemos de Llegarria Sí, discúlpate Yo soy Ricardo Buenas tardes Gracias, ¿eh? Discúlpate Una usada, una playa usada Sí ¿Una usada? Sí ¿Cómo? Eh, no era nueva, pues Me acostumí Disculpa, era Cuando estaba en la... En la prensa Ok, pues te agradezco mucho